Para los atletas de las selecciones nacionales de pelota vasca de Cuba y España, este intercambio deportivo del segundo opening sin fuegos 2024 cumple con sus expectativas, según consideraciones de Julián García Angulo, presidente de la Federación Española de Pelota, quien comenta al respecto. El equipo que ha traído a España es muy competitivo, y eso está dando también mucho acicate o aliciente a las parejas cubanas, tanto a jugadores individuales, como en la paleta de goma, como en el equipo de frontenies. Yo creo que pasados los dos primeros días, el lunes y el martes, a partir de mañana, ya va a empezar lo duro de la competición, en donde se van a jugar puestos para jugar las finales. Luego, yo creo que es muy interesante la competición, y sobre todo a Cuba le viene muy bien el tener una competición tan fuerte con el nivel que ha traído España. Creo que tienen que hacer los demás países olvidarse, como ya decía el otro día, de ciertas cuestiones, sobre todo de Rencilla, sobre el castigo hacia Cuba, por cosas que ha habido en el pasado, y lo que deberían de ellos es demostrar, bueno, venir a Cuba a competir y apoyar el esfuerzo que se está haciendo en Cuba para la divulgación del deporte de la pelota. El opening de Cienfuegos forma parte de las estrategias de la Federación Cubana de este deporte y la dirección del INDEL de fomentar en esta provincia eventos de la pelota vasca de mayor nivel, lo cual está sustentado por las inversiones que se realizan en el majestuoso y centenario frontón cienfueguero, jovia de la arquitectura y patrimonio de la pelota del sur, que durante la década del 30 del pasado siglo, época de mayor esplendor del High Line, se vistió de gala y que por su estado de conservación se decide remodelar la instalación para retomar la celebración de circuitos mundiales. Deportivas Primitivo González, Noticias Urr. Noticias Urr.